Uruguay, como nación que se ha propuesto incrementar su desarrollo en el contexto de la actual sociedad de la información y del conocimiento, asumió un despliegue de políticas que vinculan la tecnología y la educación. Gracias al denominado Plan Ceibal, desde 2007, cada niño que ingresa al sistema educativo público en todo el país, accede a una computadora para su uso personal con conexión a Internet gratuita desde el centro de enseñanza. Un 60% de los estudiantes de educación primaria y media de menores ingresos tienen la computadora que antes no tenían en su casa gracias a este plan. El Plan Ceibal fue aumentando a los estudiantes de educación media, o sea, de secundaria. Hoy en día nosotros cubrimos entre el primero de escuela y el noveno grado y tenemos en un entorno de 700.000 beneficiarios. Lo que antes era un privilegio que era tener computadora de Internet, ahora es un derecho. Hoy, miles de estudiantes uruguayos participan de programas como el de Laboratorios de Tecnologías Digitales, de las Olimpiadas de Robótica, Programación y Videojuegos, y utilizan impresoras 3D entregadas a centros de enseñanza media. Los últimos gobiernos de Uruguay y del Frente Amplio han hecho de este objetivo una estrategia fundamental, anclado a una fuerte inversión, la inversión más importante económica de toda la región en materia de telecomunicaciones, con un papel muy activo de una empresa estatal que se mantuvo más allá de la ola de privatizaciones, y una serie de políticas que buscaron la mayor inclusión posible de toda la población más allá de sus recursos. El plan Ibirapitá ya ha entregado 100.000 tablets a personas mayores de 65 años en todo Uruguay. De esta manera, la brecha digital es cada vez menor entre los diferentes segmentos de la población. Para el presidente Tabaré Vázquez, se trata de una revolución ética, humana y profunda. Somos una organización especializada en la innovación educativa y en el apoyo tecnológico. A veces es muy difícil concebir eso desde adentro de los sistemas. Y entonces, en Uruguay tuvo la habilidad de crear una institución especialmente dedicada a ello. Según los últimos informes de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y la CEPAL sobre la banda ancha en América Latina, Uruguay es, por amplio margen, el líder en cantidad de conexiones en función del número de habitantes, tanto para banda ancha fija como en banda ancha móvil de alta velocidad. Unión Internacional de Telecomunicaciones y la CEPAL sobre la banda ancha móvil.